Stephen Anthony M. Senayen, es un defensor estadounidense de Heddenry, un nuevo movimiento religioso pagano moderno y un activista nacionalista blanco. Fundó la Asamblea Popular de Asatru, AFA que dirigió desde 1994 hasta 2016, habiendo sido anteriormente fundador de la Hermandad Vikinga y de la Asamblea Libre de Asatru. Nacido en Breckenridge, Texas, M. Senayen desarrolló un interés en la Escandinavia precristiana mientras estaba en la universidad. En 1969 a 1970 fundó la Hermandad Vikinga, a través de la cual imprimió un boletín, The Runestone, para promover una forma de Heddenry que llamó, Asatru. Después de pasar cuatro años en el ejército de los Estados Unidos, transformó la Hermandad Vikinga en la Asamblea Libre de Asatru, AFA, a través de la cual promovió Heddenry dentro de la comunidad pagana estadounidense. Abrazó la creencia, a la que llamó, metagenética, de que las religiones están conectadas a la herencia genética, argumentando así que Heddenry solo era adecuado para aquellos con ascendencia del norte de Europa. Una membresía creciente generó un conflicto interno dentro de la AFA, lo que resultó en la decisión de M. Senayen de expulsar a aquellos con puntos de vista neonazis y extremistas raciales de la organización. Bajo una tensión personal cada vez mayor, en 1987 disolvió la Asamblea. Al mudarse al norte de California, M. Senayen comenzó una carrera como maestra de escuela. Durante las vacaciones de verano viajó por el mundo como periodista militar, escribiendo artículos para la revista Soldier of Fortune. Reocupado por lo que vio como el crecimiento de las ideas universalistas liberales en Heddenry, volvió a involucrarse activamente en el movimiento pagano a mediados de la década de 1990, estableciendo la Asamblea Popular Asatru, que tenía su sede en Grass Valley, California. En 1997 participó en el establecimiento de la Alianza Internacional Asatru, odinista junto con la Alianza Asatru de Valgaard Mori y el rito odínico británico. Atrajo una mayor atención a su grupo después de que se involucraron en el debate en torno al hombre de Kennewick, argumentando que constituía evidencia de una presencia europea en la América prehistórica. En el siglo XXI se volvió más activo políticamente, involucrándose tanto en campañas ambientalistas como en grupos nacionalistas blancos vinculados al movimiento de extrema derecha. M. Senayen es una figura controvertida en la comunidad pagana pagana y más amplia. Su adhesión a las ideas etnonacionalistas de derecha y su insistencia en que el paganismo debe reservarse para los descendientes del norte de Europa ha resultado en acusaciones de racismo tanto por parte de los paganos como de los principales medios de comunicación. Por el contrario, muchos en la extrema derecha del movimiento pagano lo han acusado de ser un traidor racial por su oposición al neonazismo y su negativa a respaldar el supremacismo blanco.